hola youtubers hemos hecho un pequeño recopilatorio de las fotos del primer año de vida de nuestro bebé para los que no lo sepáis en de algunas de ellas de las que salen aquí tenemos unos pequeños tutoriales colgados en youtube para que veáis cómo hemos hecho las fotos sobre todo de donde hemos sacado el atrezo y un poco nuestra experiencia como hemos hecho las fotos esta es la de la maquita que es de un bebé pequeño de un mes a continuación son estas que son las del las del tutu aquí era un poco mayor tenía de cuatro a cinco meses de esta también tenemos tenemos tutorial y estas de aquí son las de navidad aquí tenía de cinco para para seis meses y lo mismo de esta también tenemos tutorial más abajo os voy a dejar el enlace de los tres o cuatro tutoriales que hay de las fotos del primer año de vida y así puede pinchar directamente estas de aquí son un día de primavera en un campo de meapolas de estas sí que no tenemos tutorial pero ya os doy un consejo y es que elijáis ropa blanca porque nosotros la elegimos de colores parecidos a las amapolas y no no queda del todo bien hubiese destacado más que fuese ropa de color blanco estas son de la playa y ya para finalizar las que me gustan más a mí que son las de las del primer cumpleaños esta sí que tenéis un tutorial bastante detallado de de todo el atrezo de dónde lo sacamos y eso y lo mismo abajo os lo dejo por si por si os gusta que lo podáis que lo podáis ver